Lo pensamos en el marco del Día Internacional de la Salud, que es el día 7 de abril, con esta mirada que nosotros hemos impulsado desde hace mucho tiempo ya en el Consejo, con la idea de una ciudad saludable que permita que el Estado desarrolle este tipo de actividades que tienen que ver con la prevención, que tienen que ver con la promoción de derechos en materia de salud y el cambio de hábitos de la vida que hagan que tengamos todos una ciudad saludable, pero también la salud de cada uno de los vecinos de nuestra ciudad. Y esta actividad, este Bici Tour, que estamos llevando a cabo de manera conjunta entre comunas de nuestro departamento, como así también agrupaciones de ciclistas, es una muestra de eso, es una muestra de pensar a la salud en su faceta preventiva y esta actividad tiene un plus, un agregado que tiene que ver con la organización en clave metropolitana, si se quiere, porque no solo lo impulsamos desde el CEP, sino también desde aquellas comunas con quienes compartimos el trabajo diario para nuestra región, como es la comuna de Empalme a través de su presidente comunal Raúl Vallejo, el presidente comunal de la localidad de Rueda, Pablo Rizo, y el presidente comunal de Juan Bernabé Molina, Ignacio Galigani, con quienes desde hace mucho tiempo venimos trabajando, pero hemos encarado la organización de esta actividad de manera conjunta y fundamentalmente también de un diálogo genuino que hemos entablado con las agrupaciones de ciclistas que hace mucho tiempo llevan a cabo esta actividad y han sido un aliado estratégico en el desarrollo de la misma, que seguramente ellos después van a comentar. Pero bueno, poner de relieve la importancia que tiene esta actividad para toda una región, no solo para Villa Constitución, desde el CEP nos pone muy contentos poder impulsarla y fundamentalmente también nos pone muy contentos el trabajo colectivo que hemos desarrollado con los gobiernos locales y también con las agrupaciones. Bueno, Ignacio, J.B. Molina participando de esta actividad, ¿cómo han recibido la iniciativa? Bien, bien, estamos muy agradecidos, muy contentos de participar de este evento, de recibir visitas, porque los pueblos pequeños nos alegramos cuando recibimos visitas de otras localidades, estamos preparándonos para eso, contentos de trabajar en conjunto con la región, con Rueda, con Empalme, con el CEP. Y bueno, esperándolos que sea una linda jornada, que nos acompañe el clima, ya hay muchos inscriptos, eso nos pone muy contentos. Y bueno, ya esperándolos para pasar un lindo momento, tenemos un ingreso al pueblo totalmente renovado para que los ciclistas puedan hacer sus fotos y también la plaza, toda renovada, está todo muy lindo, así que con alegría los esperamos y esperemos compartir una hermosa jornada. Bueno, Raúl Vallejo, Raúl, el punto de largada, podemos decir, va a ser desde Empalme. Así es, el punto de salida va a ser el Parque Centenario, cuando nos llegó esta invitación, esta iniciativa del Centro de Estudio de Participación Social, de la mano de Gonzalo Cristini, del Turi, este trabajo en conjunto con las demás comunas del departamento, con Nacho, con JB Molina, con Pablito Rizo en Rueda, no lo dudamos ni un minuto. Y bueno, la verdad que se está coordinando muy bien, se está articulando todo de manera tal, que tal cual nos vienen aconsejando, nos vienen sugiriendo los ciclistas, que son quienes saben cómo desarrollar esta actividad, nosotros ponemos la logística, los recursos humanos que sean necesarios, como en este caso para la salida, y también para el trayecto, vamos a acompañar con una tráfico de protección civil, tengo entendido también desde la organización que la comuna de JB Molina va a poner una camioneta para acompañar a todo el grupo de ciclistas, por si alguno se puede descansar, que puede ocurrir, y bueno, además de eso también nosotros los vamos a estar esperando con una cantina que la va a organizar el Club Atlético Tigre Overo, de nuestra localidad, y bueno, y también con eso, bueno, un recibimiento, vamos a tener un equipo de sonido, como para poner música, para ambientar este clima de fiesta si se quiere, así que bueno, muy contentos, satisfechos por esto que estamos llevando adelante en conjunto.